Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo a el canal de CryptoJams. Familia, el día de hoy tenemos una excelente oportunidad para ganar criptomonedas con Bybit. Y es que ustedes ya muy bien lo saben familia, mes a mes nos entregan nuevas y mejores oportunidades para ganar criptomonedas. Y en este mes no es la excepción, de hecho tenemos excelentes oportunidades para ganar USDT directamente. Y antes de continuar familia, los invito a todos para que sean partícipes de este nuevo sorteo que estamos brindando en el canal, en nuestra comunidad. Son 5 USDT, 10 ganadores, ya van 198 personas disponibles por aquí participando. Y estamos muy cerca de la meta para poder llegar a los suscriptores que estamos pidiendo. No se me preocupen, van a haber muchos más eventos. De hecho, Bybit ya nos habilitó 50 dólares que van a ser entregados directamente a ustedes familia. Así que fuera de todo esto, ahora sí, vámonos con el evento de Bybit. Bien mis muchachos, ahora sí nos encontramos por acá en la plataforma de Bybit. Donde constantemente están sacando nuevas oportunidades. De hecho, muchachos, si ustedes no han entrado a este Launch Pool de la moneda de Pol, que es exactamente la misma moneda de Matic, se están perdiendo de una posibilidad de ganar muy buenos ingresos. Y se los digo yo porque tengo buenos tokens de Matic por ahí en staking y estoy sacando excelentes recompensas. Y es que estas oportunidades siempre se encuentran disponibles con Bybit. Semanalmente nos están entregando nuevas oportunidades, nuevos eventos, nuevos tokens para que podamos participar y sacarle muy buenos rendimientos. Bueno muchachos, ¿qué tenemos en este mes? En este mes familia tenemos un total de 85 dólares, 85 USDTs que vamos a poder ganar dentro de la plataforma de Bybit. Tanto para nuevos como para viejos usuarios. Bueno, ya sabemos que los viejos usuarios tenemos un poco más de restricciones y el precio o el premio mejor dicho no va a ser tan grande. Pero también vamos a poder participar por diferentes recompensas, mínimamente por 15 dólares y también tendremos la oportunidad de participar por un iPhone 15 Pro y ganarnos un primer Bitcoin. Eso ya lo vamos a fundar. Entonces, lo más importante es que para poder participar de este evento deben de registrarse con el enlace que tendrán en la descripción y en el comentario fijado de este video. Muchachos, por favor, eviten hacer múltiples cuentas o al menos no las hagan con la misma dirección IP. Y si van a hacer un depósito a mismas cuentas, por favor, utilicen diferentes cuentas de Metamask. No envíen el dinero desde una misma cuenta o desde una misma dirección IP porque eso está ante las reglas de que no les van a entregar las recompensas. Listo, vamos entonces paso por paso. Entonces, familia, lo primero y más importante es que con nosotros vamos a poder participar por 25 dólares completamente retirables. Para que ustedes puedan participar de esto, obviamente primero tienen que registrarse con nuestro enlace, haber pasado la verificación KYC de nivel 1 que es bastante sencilla. Y aparte de eso, irse directamente aquí a este evento que tenemos actualmente que es Gana tu primer BTC con Bybit. Listo, una vez estemos aquí, que también les dejo el enlace en la descripción, va a ser el primer y el segundo enlace van a ser de estos eventos. Listo, el primero va a ser el del registro y el segundo va a ser de este evento. Tienen familia que darle clic en este botón donde dice registrado, por favor muchachos, sí o sí. Tienen que darle clic en este botón porque aunque ustedes cumplan las otras condiciones pero no le dieron clic a este botón, lastimosamente no van a poder acceder a los premios y las recompensas. Entonces, primer paso mis muchachos, ya le dimos clic en el botón de registrarnos. Listo, una vez le vayamos a dar clic en ese botón de registrar, ya vamos a poder hacer los siguientes pasos. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Los siguientes pasos familia por aquí es que dice, gana un airdrop de 15 dólares al hacer tu primer depósito de al menos 100 dólares. Es decir, ustedes cuando ya le den clic en el botón de registrarse, van a la parte aquí donde dice depósitos. Y en depósitos van a poder depositar ya sea en fiat, ya sea con tarjeta de crédito o ya también sea con otras criptomonedas. Entonces, depositen, yo siempre les recomiendo que depositen por ahí unos 110 dólares o un poco más de 100 dólares para estar obviamente más tranquilos. Y sin la necesidad de estar pendientes de es que, es que yo retire en Binance 100 dólares pero me descontaron un dólar y me llegaron 99. Ya no estamos participando, evitemos esos problemas. Listo, luego familia, gana un airdrop de 10 dólares extra al hacer tu primer trade y un volumen de 20 mil dólares en derivados. Eso también incluye el apalancamiento, por lo tanto ya estaríamos llevándonos un total de, ¿cuánto? 25 dólares. Pero tengamos presente algo mis muchachos, y es que si ustedes alcanzan el volumen de 20 mil dólares en derivados, ya van a estar a tan solo 10 mil dólares extra para ustedes ganarse una oportunidad de girar aquí la ruleta. ¿Y qué giros tiene? O mejor dicho, ¿qué premios tiene esta ruleta? Pues es que esta ruleta tiene premios desde 5 dólares como mínimo. Ustedes siempre que vayan a sacar aquí en esta ruleta, siempre van a tener premios. 5 dólares, 10 dólares, 20, 50, 100, 500 dólares, un Bitcoin o incluso un smartphone. Es decir, un iPhone 15. Así que si ustedes están haciendo en conjunto los dos eventos, van a poder participar aquí. Y tengan presente de que si ustedes comienzan a hacer más trading de derivados, 100 mil dólares o 500 mil dólares incluso, también van a poder recibir otra oportunidad extra. Y estas oportunidades significa que mínimamente sacando el mínimo precio son 15 dólares de forma gratuita. Listo. Ahí lo tienen. Y aparte de eso, familia, si incentivamos estos depósitos, que ya vamos en 15, como nos está apareciendo aquí en este contador, si llegamos a los 25, vamos a hacer un sorteo de un Trezor, si llegamos a los 50, un Ledger, si llegamos a los 75, un iPad de décima generación y si llegamos a los 100 depósitos que sean calificados, claramente vamos a sortearles a ustedes un iPhone 15 Pro. Ni siquiera me lo voy a quedar yo, eso se va a entregar directamente para toda nuestra comunidad. Así que comiencen de una vez porque se vienen excelentes oportunidades y quien quita que ustedes sean uno de los ganadores de estos premios que tenemos por aquí. Ahora, ya tenemos entonces por aquí un total de 25 dólares. Vamos a ganar nosotros 32, es decir, 57 dólares retirables. ¿Qué tenemos? A-drop de 20 dólares al hacer tu primer depósito, al menos 100 dólares. Muchachos, ya lo completamos. ¿Dónde lo completamos? En este evento de aquí. Este evento de aquí ya nos facilitó 20 dólares extra. Otro, A-drop de 2 dólares al hacer tu primer trade. Es decir, ustedes tienen que hacer su primer trade, ¿cierto? Ya sea con cualquier moneda y van a recibir un total, bueno, y si ustedes llegan también o un volumen de 2,000 dólares en trading en derivados, van a recibir 2 dólares más de ganancias. A-drop de 5 dólares extra. Y obtener una oportunidad, ya saben, cuando ustedes van cumpliendo estas oportunidades del trading, 5 dólares extra. Y aparte, 5 dólares más que ustedes pueden llevarse si ustedes hacen un depósito en la plataforma con pesos colombianos, CRC, UYU, dólares también y el peruvian, creo que es la parte de PEN. Debe ser algo con el sol peruano, no recuerdo muy bien. Ahí lo tienen y tienen otras actividades extra por 30 dólares más. Si ustedes quieren hacer el tema de bonos y cupones de trading para poder operar. Mira, tienen toda la información aquí precisamente en esto. Por favor, tengan presente esto. No se puede entonces tener múltiples cuentas. Al hacer su primer depósito de fondos, deberán permanecer en Bybit durante todo el evento. Ojo, familia. Si lo van a depositar, déjenlo hasta que a ustedes les llegue el premio. Por favor, no lo retiren antes para evitar incumplir con las reglas. No tener múltiples cuentas y tengan presente, por favor, que los premios míos exclusivos de nuestra comunidad, esos 25 dólares, se pueden entregar hasta 30 días después del evento. Los premios de aquí de Gana tu primer Bitcoin con Bybit, que no nos está cargando la página, vamos a volver a cargarla. Los premios de este evento, familia, se pueden entregar hasta 10 días después de que se termine en noviembre. Es decir, por ahí hasta el 10 de diciembre aproximadamente. Pero nosotros, los premios exclusivos, estos de aquí, estos 25, pueden demorarse un mes extra en ser entregados. Y bueno, pues mira, eso realmente sería todo lo que teníamos ahora sí preparado por el video del día de hoy. Muy pendientes, más actividades, más oportunidades, se van a venir directamente con Bybit. Están trabajando muy fuerte junto con nuestra comunidad y siempre les quiero traer todos estos beneficios que tenemos con ellos. Hasta luego, muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!